cómo construimos una relación con nuestro perro y lo que decía la pregunta en cómo contactar con naturalidad con los animales y la naturaleza. Creo que estamos, evidentemente, estamos muy desconectados de los animales y muy desconectados sobre todo de la naturaleza en sí misma, pero eso nos tiene que servir como un tirón de orejas para realmente ponernos las pilas con eso. Y quizás, quizás, y esto es algo que lo he dicho en muchísimos vídeos y lo he dicho en el curso de gestión emocional de la academia, por cierto, curso que está ahora de promoción para que lo puedas tener de por vida, te lo dejo abajo en la casilla de información para que puedas tener el curso de autocontrol y gestión emocional, un curso que es brutal, pero brutal, uno de los mejores valorados dentro de la academia porque tiene un contenido exquisito y muy, muy completo y ahora está de promoción hasta el domingo. Luego ya nunca más volverá a bajar de precio, o sea, que aprovechalo y puedes tenerlo de por vida, ¿vale? Como digo, en este curso os propongo un reto, en una de las lecciones os propongo un reto, pero también lo he dicho en otros vídeos, en el que pruebes a pasear y pruebes a comunicarte con tu perro en silencio. Y esto es algo que hago mucho también hincapié en las visitas presenciales. Comunícate con tu perro en silencio. Y si no podemos dejar de hablar, ¿vale? Porque hablamos mucho, susurra a tu perro, ¿vale? Conviértete en el susurrador de tu perro. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos muchas veces viene acompañado de una emoción que a veces es muy excitada, a veces es muy frustrada, a veces es muy enfadada, a veces es muy alterada. Entonces, ¿qué pasa? Que como el perro percibe la emoción que tú estás sintiendo, tú quieres fingir que quizás estás tranquilo o tranquila y el perro te dice tururú, tururú.